Hola, mi nombre es Luisa Feter Parodi y soy docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este vídeo hablaremos sobre la platería en el Virreinato, cuyos protagonistas fueron tanto los plateros indígenas del nuevo mundo como los plateros provenientes del viejo mundo. El trabajo de platería en los Andes Centrales es muy rico y de larga data. Más de 4.000 años de historia nos muestran que el trabajo en metales como el oro, plata, cobre y diversas aleaciones como la tumbaga fue una especialidad muy desarrollada por grandes expertos que se dedicaron en muchas ocasiones a este arte de forma exclusiva, quizás la única manera como se podía lograr dicha especialización. Las técnicas de manufactura o de decoración que se conocen en la actualidad han sido desarrolladas de forma excepcional por los plateros en época precolombina. Con la conquista de América llegaron plateros de todas partes de Europa interesados en forjarse un futuro mejor debido a las oportunidades que se daban en el nuevo mundo con la gran cantidad de plata que se obtenía de las minas de Porco y Potosí. A partir de 1532, en el territorio que sería luego conocido como Virreinato del Perú, las cosas empezaron a cambiar debido a la gran cantidad de plata que se empezó a explotar y el concepto monetario que se impuso en estas tierras americanas. De esta manera, cosas tan personales como una bacínica empezaron a elaborarse en plata, lo que da cuenta de los cambios y caprichos que ocurrieron en la América española. Los plateros indígenas pudieron adaptarse a las nuevas formas, tecnologías y decoraciones, pero continuaron usando sus propias herramientas, aunque esta continuidad con la elaboración de su arte no fue del todo sencilla para los plateros indígenas. Vázquez de Espinosa señala la gran cantidad de oficiales que se encontraban en el Cusco, cumpliendo diversas labores, incluyendo a los plateros, y también indica que había más oficiales indígenas que españoles. Durante los primeros años de la conquista, estos artesanos empezaron a ser empleados por los españoles, tanto civiles como eclesiásticos, para la elaboración de diversos objetos de plata. Era común que los plateros indígenas fuesen escondidos en las iglesias y en las casas de los encomenderos para evitar el pago del quinto real, impuesto por la corona española por la elaboración de piezas de plata, así como para fabricar algunas piezas de plata con plata de baja ley. Para evitar dichos fraudes, en el Cusco, en 1572, el virrey Toledo promulgó las ordenanzas de plateros. Ellas estipulaban que todos los plateros indios debían agruparse en un galpón en la ciudad de Cusco, el cual sería vigilado por un veedor nombrado por Toledo. Este veedor sería el encargado de concertar la elaboración de las piezas de plata y oro, las cuales serían labradas con las herramientas propias de los plateros indígenas. El veedor debía llevar un libro en el que anotase cada una de las hechuras, pues el platero indígena tenía derecho a ganar por su trabajo. De esta manera, a fin de mes se le pagaría al platero, aunque reteniéndole un porcentaje por el alquiler del galpón y los derechos del costo de carbón. En el eventual caso de que los plateros indígenas, a través de sus ahorros, consiguiesen plata para labrar, se les permitiría elaborar piezas con dicha plata en el galpón y venderlas a los precios estipulados, pagando el quinto a la corona. Durante este periodo, por ningún motivo el platero indígena podía labrar plata fuera del galpón ni fuera de la ciudad. Hubo galpones también en Chuquisaca y Potosí. Es así que los plateros indígenas de esta nueva etapa dejarán de elaborar piezas de metal para sus señores principales, siguiendo las disposiciones presentadas por los sacerdotes para cada objeto que sería destinado al personaje gobernante en época precolombina. En cambio, dedicarán su oficio para manufacturar piezas a un grupo diverso y ya no de la élite, sino a quienes puedan pagar por el objeto, sea la sociedad emergente, los llegados del viejo mundo, incluyendo al mismo clero. Pasarán a la venta de sus propias piezas en mercados, así como a regirse por la fiscalización y control del pago de impuestos a la corona española. Esto último fue desobedecido en gran medida tanto por los plateros europeos como por los nativos hasta principios del siglo XVIII. Es así que a un principio continuaron realizando objetos que, para la visión de la corona española, resultaban paganos como las conopas o capacochas, usadas en rictos agrícolas los primeros y funerarios o en sitios arquitectónicos las segundas. Esto cambió con la extirpación de idolatrías impuesta por la corona española, donde se prohibía a los plateros indígenas elaborar objetos de uso pagano con iconografía que hacía alusión a sus propias creencias. Es así que el virrey Toledo prohíbe la elaboración de vasos de oro y plata denominados aquillas, los que eran usados por los nativos para diversos ritos y ceremonias. En general, en el virreinato se fabricaron una gran variedad de piezas que fueron hechas en plata, tanto por plateros europeos como indígenas, sobre todo en los siglos XVI y XVII, debido a la abundancia de este metal. Un ejemplo de ello es la parafernalia cuestre, por ejemplo, espuelas, estribos, sillas de montar con aplicaciones de plata, herraduras, entre otros. Si bien estos objetos eran europeos, el metal con que se confeccionaban en Europa no era la plata, sino el hierro. Entre los objetos domésticos y personales se presentan desde bacinicas, como ya mencionamos, hasta cubiertos y vajillas de plata. También jeringuillas, tinteros, calentadores, canastos, así también piezas elaboradas en filigrama como peinetas para las damas o carteras tejidas en hilo de plata, entre muchos otros. En cuanto a objetos religiosos, las cruces, altares, custodias, fueron también elaboradas en plata por plateros indígenas y europeos. Pero debemos destacar que todos estos diversos objetos probablemente habrían sido elaborados en otro material si no hubiese existido tal cantidad de plata en América. Trabajos de la Autora dan cuenta que estos grupos de especialistas posiblemente se casaban entre ellos para mantener la tradición y los conocimientos de tan preciado arte.